Siempre que te pregunto que cuando, como y donde tu siempre me respondes, quizás, quizás, quizás y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás